Movimiento allá en el número uno, Standards Poet. Y ya abren las compuertas y están en carrera Yadiel Guillermo. Un cuerpo al frente en los primeros 75 metros. Le acerca a la parte de adentro. Puchador junto con Royal Quality a dos cuerpos, Standards Poet. Queda en el cuarto lugar en los 1000 metros, Yadiel Guillermo. Sigue dominando por un cuerpo para el segundo Royal Quality. A medio en el tercero, Puchador. A uno en el cuarto afuera, adelanta Standards Poet. Faltando 800 metros para el final. Sigue dominando Yadiel Guillermo. Solo el pescuezo en la delantera, Puchador. Le ataca afuera en el segundo lugar a dos cuerpos. Lucha en el tercero Royal Quality. Que mantiene medio cuerpo sobre Standards Poet. En los 500 finales, Yadiel Guillermo. Se despega con cuerpo y medio Royal Quality. Ahora adentro, ataca y por fuera lo hace Standards Poet. Entrando en la recta final, Yadiel Guillermo. Un cuerpo al frente, Standards Poet. Ataca afuera en el segundo lugar. A uno en el tercero queda Royal Quality. Aquí en los 125 finales, Standards Poet. Fuerte fuerte a la parte de afuera. Aquí en los 50 se empareja. Standards Poet por cabeza. Standards Poet. Ganó por casi el pescuezo. Segundo. Quedó Yadiel Guillermo. Tercero Royal Quality. Luego Puchador. Y el último de Sly Wink.